Los compas, hoy les traigo el tutorial de la canción de Mi Gusto Es espero les guste compartan este video si les gustó, dejen un comentario de que canción quieren nuevas viejitas pero yo lo saco y va ¡Gracias! Espero les haya entendido si no, ahí va otra vez para que se la aprendan ahí está bien claro y otra vez espérame de la salida ahí está espero que les haya gustado comenten que otra canción quieren ¡Saludos!